amigas y amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy pepe ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que agárrense porque se pueden ir para atrás y es que con la educación que caracteriza al subsecretario de salud hugo lópez gatel le metió un super madrazo al exsecretario de salud jose narro y de paso el día de ayer en la conferencia vespertina por este virus vimos uno de los momentos más incómodos y vergonzosos en la vida periodística de nuestro país y es que una reportera que estaba siendo pagada por jose narro y el sol de méxico quedó completamente en ridículo pero qué fue lo que dijo jose narro y que comentó el subsecretario de salud hugo lópez gatel al respecto pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo pero antes de pasar a la noticia si a ti te gusta estar informado te invito a que te suscribas a este canal que le des like a la campanita pero sobre todo que compartas este vídeo para que más ciudadanos estén informados y ahora sí pasemos a la información y es que a raíz de esta enfermedad que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional hemos visto como diferentes personajes han tratado de golpetear al gobierno federal y principalmente a la imagen del subsecretario hugo lópez gatel entre estos personajes se encuentra jose narro quien fue secretario de salud en el periodo de enrique peña nieto y aquí tenemos la información lópez gatel nos mintió dijo que estábamos preparados y no fue así jose narro hugo lópez gatel subsecretario de prevención y promoción de la salud falló y mintió porque dijo que el país estaba preparado para enfrentar a este virus y no fue así aseguró jose narro robles ex rector de la unam y secretario de salud en la administración de enrique peña nieto nos dijo que estábamos preparados en febrero y la verdad es que no lo estaba el sector salud no había los equipos de protección personal ni número de ventiladores necesarios protocolos necesarios de actuación personal y ha mencionado fechas distintas para la reactivación de actividades expresó en entrevista el ex aspirante de la dirigencia nacional del partido revolucionario institucional aseguró que lópez gatel ha fallado de manera muy importante en el cálculo de números un día se nos da una cifra después se nos dice que esa hay que multiplicarla por 8.3 después que por 30 o más esto ha generado sin duda alguna una gran desconfianza en los números y la actuación de las autoridades sanitarias quienes no han podido articular la estrategia en el país dijo que todas las imprecisiones solamente han revelado que no existe una estrategia bien articulada y como muestra están los dichos de los gobernadores que han diferido con el subsecretario de prevención y promoción de la salud hugo lópez gatel y es que como lo comentamos al principio del vídeo hemos visto como una y otra vez han tratado de golpetear al gobierno federal y han cuestionado las diferentes medidas que se han aplicado para hacerle frente a esta enfermedad pero lo que verdaderamente les molesta es que en nuestro país estas diferentes fórmulas que se han aplicado en méxico han dado resultados y hemos logrado aplanar la curva esto obviamente ha sido criticado no nomás por por jose narro robles sino por otros personajes y aquí tenemos la información cuestionan que salud diga que aplanó la curva de este virus el anuncio de que la curva de los casos de este virus se han aplanado que hizo el subsecretario hugo lópez gatel es precipitado y debil y debilitable considerando pues los diferentes especialistas salud ha modificado en al menos tres ocasiones la forma de contabilizar los casos de este virus y han hecho estimaciones diversas para calcular la expansión así que es difícil reconocer el verdadero comportamiento de esta enfermedad por lo que el supuesto aplanamiento de la curva es realmente debatible indicó miguel ventancourt presidente de la sociedad mexicana de salud pero eso es lo que los tiene molestos porque a ellos les encantaría que en nuestro país viviéramos un completo caos por esta enfermedad que está poniendo en jaque a toda la comunidad internacional sin embargo las y los mexicanos hemos dado una muestra al mundo de solidaridad y sobre todo de responsabilidad porque mucho de los resultados que estamos viendo en méxico es gracias a que toda la sociedad ha aplicado las diferentes medidas de sana distancia pero aquí al principio de este vídeo te comentamos que el día de ayer en la conferencia vespertina vimos uno de los momentos más tristes y vergonzosos en el periodismo mexicano y es que una periodista que estaba siendo pagada por jose narro robles y por el sol de méxico para golpetear al subsecretario hugo lópez gatel quedó completamente en ridículo y de paso el subsecretario aprovechó este ridículo de la periodista para mandarle unos golpecitos bien dados al subsec al secret al exsecretario de salud jose narro robles y aquí tenemos la información pendiente empecemos por ahí hola doctor buenas tardes raya uribe del sol de méxico esta tarde el exsecretario de salud jose narro consideró que ha mentido respecto a las cifras le ha mentido a méxico secretario y a ver cuéntenme más cuéntenme más qué más dice el exsecretario doctor narro pues dice que hay hay que no es congruente con sus cifras que los primos bueno a ver cuéntenme estamos en espera de la opinión del doctor narro un respetable exsecretario de salud y exrector de la universidad nacional menciona que las cifras no cuadran y esto genera a la población pues incertidumbre que nos puede decir al respecto si le ha mentido a méxico respeto la opinión del doctor narro el doctor mario jose narro robles es un personaje de la vida pública fue rector de la universidad nacional fue secretario de salud fue dirigente político en el pri luego ya no sé si yo no le sigo esa pista no sé si sigue en el pri si sigue en la unam pero por ahí debe estar y me parece un individuo respetable no sé habría que ver sus argumentos sobre lo que a lo que se refiere usted iba a mencionar algunos números me parece a ver quizás ahí nos podemos dar cuenta de a qué se refiere el respetado doctor jose narro no sé ni nada o si quiere mientras tomamos otra pregunta mientras lo analiza y ahorita nos platica esto fue lo que sucedió en la conferencia vespertina y nos damos cuenta del gran ridículo en el que cayó esta reportera y también vemos el nivel del periodismo que están tratando de utilizar estos personajes para golpetear al gobierno de méxico pero aquí algo que debemos de destacar es como le contestó el subsecretario de salud hugo lópez gatel porque hay que recordar que jose narro no solamente fue secretario de salud sino que también ha sido uno de los más grandes priistas y en su periodo cuando estuvo al frente de la secretaría de salud hubo muchísimos actos de corrupción los cuales ya están siendo investigados por el gobierno de andrés manuel lópez obrador pero aquí no solamente se quedó este asunto y es que después el subsecretario hugo lópez gatel hizo fuertes señalamientos de salud y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene una perspectiva social que permita distribuir los recursos de atención de la salud y entonces no se ha invertido en el desarrollo de personas profesionales de la salud de infraestructura por ejemplo 307 hospitales quedaron abandonados ahorita me acordé del doctor narro 307 hospitales quedaron abandonados en la administración inmediata anterior por distintas razones y definitivamente nuestro empeño es tener un mejor sistema de salud que tenga una cobertura universal y estas capacidades que estamos aumentando ahorita para responder a la epidemia de covid sin duda van a ser contribuciones importantes para esa tarea y ese proyecto más amplio esto fue lo que comentó el subsecretario hugo lópez gatel y es que aquí les habíamos dicho que jose narro robles no tiene credibilidad por los diferentes actos de corrupción a los cuales ha sido ligados y aquí tenemos la información en donde la uif está investigando a este personaje uif investiga ex funcionarios de salud por posibles actos de corrupción de acuerdo con diversos medios el titular de la uif santiago nieto ya conocer que existen investigaciones contra funcionarios del sector salud el delito que podrían haber cometido aquellos que se encargaron por un tiempo de lo relacionado a la salud de los mexicanos es la corrupción según indica aristegui noticias los ex funcionarios en la mira habrían laborado en la administración pasada es decir bajo la batuta de mercedes juan lópez y jose narro robles quienes durante el sexenio de enrique peña neto se desempeñaron como titulares de la secretaría de salud y es que este personaje pues ya no tiene credibilidad en el tema del sector salud y como es posible que todavía quiera dejar en ridículo al subsecretario hugo lópez gatel que ha hecho un excelente trabajo al frente de esta crisis que estamos viviendo en nuestro país pero aquí pues ya les comentamos estos personajes tienen que pagar todos los delitos que cometieron en su sexenio y por ello esperemos que estas investigaciones que se están realizando por parte de santiago nieto den los resultados pertinentes para pues beneficiar a las y los mexicanos y es que los actos de corrupción deben de terminar de raíz y ellos son los primeros que tienen que encontrarse tras las rejas y bueno eso sería prácticamente todo de mi parte si te gustó este vídeo te invito a que te suscribas a este canal que me dejes tu comentario en la parte de abajo pero sobre todo que compartas este vídeo para que más ciudadanos estén informados yo soy pepe ramírez hasta la próxima